¡No puedo respirar! ¿Cómo voy a poder bailar si no puedo respirar? ¡Se me ha salido un dedo del zapato! Si al final de la velada no acaban todos enamorados de ti, es que no entiendo nada de belleza. Ni de hombres. No, los hombres son mucho más fáciles. No todos son así. Solo dicen tonterías según mi limitada experiencia. Un día de estos, Lizzie, te enamorarás de alguien y tendrás que morderte la lengua. ¡No! Les agradezco que hayan venido. ¿Cuál de esos pavos reales es nuestro señor Bingley? Es el de la derecha y a la izquierda está su hermana. ¿Y ese del ceño fruncido? Ese es un buen amigo, el señor Darcy. Parece muy desgraciado el pobrecillo. Desgraciado puede que sea, pero pobre. Desde luego que no. Cuéntame. Diez mil al año y es dueño de medio de Erbisire. ¿De una misera mitad? Es el hombre más sanguinario del condado. Si pudiera incluir a las damas en el color.